... Continuamos en el Mirador Social de hoy miércoles... ...después de ese bloque dedicado a ese 4 de julio de 1776... ...fecha en la que, bueno, se puede decir que se da origen... ...a lo que hoy en día se conoce como los Estados Unidos de América... ...de fiesta nacional, vamos a hablar de algo clásico español... ...de la guitarra clásica, y es que estos días... ...este fin de semana, 6, 7 de julio... ...se celebra el quinto concurso internacional de guitarra clásica... ...que lleva un nombre, el de Ángel Piñero... ...a quien tenemos el gusto de saludar, Ángel, bienvenido... ...muchas gracias por acercarte aquí al Mirador Social... ...la Onda Cádiz Televisión. Bienvenido y bien hallado, y muchísimas gracias. Qué placer, oye, un concurso internacional... ...que se celebra este fin de semana en el puerto de Santa María... ...en el auditorio del monasterio, o sea, del Hotel Monasterio San Miguel... ...y de guitarra clásica, que vienen además de todo el mundo... ...de todas partes del mundo, los participantes. Sí, sí, es así, yo es que soy un concertista de guitarra clásica... ...he visto que por ahí la guitarra se cultiva más que en España... ...entonces yo, pues, decidí, pues, aportar mi esfuerzo personal... ...a difundir la guitarra, en principio en España, principalmente... ...porque yo soy español, y luego, pues, oye, por extensión al mundo entero. Entonces he creado este concurso internacional de guitarra clásica... ...que lleva mi nombre, porque, bueno, soy yo el que lo está organizando... ...y aparte de esto, yo soy el compositor de la música que se toca. Los jóvenes que vienen a competir, pues, tocan mis obras. En fin, yo escribo para guitarra, abundo sobre la literatura que ya tiene... ...escribo para guitarra solo, para guitarra y cuarteto de cuerdas... ...y luego también para guitarra y orquesta sinfónica. Y el caso es expandir la guitarra con lo que sea, con los instrumentos que sean. Y a estos jóvenes hemos creado una asociación para darle mayor identidad... ...que no se crean que es una iniciativa así de un señor que va por la calle... ...y hemos creado una asociación cuya finalidad es la difusión de la guitarra clásica... ...y el apoyo a los jóvenes de 18 a 35 años que empiezan sus carreras... ...porque todos los principios siempre son difíciles. Y esta asociación intenta, pues, eso, buscarles conciertos y apoyarles... ...y crean este concurso para esto, para ellos y para la difusión de la guitarra. Y esto lo realizo en el puerto porque yo estoy en el puerto. Si estuvieran aquí, yo, aunque soy de Cádiz, yo nací en Cádiz... ...pero claro, supondría un viaje muchísimo más trabajoso para mí... ...pues ir y venir, así es que lo hago allí, pero bueno, está allí, provincia de Cádiz. Ángel, ahora hablaremos un poco sobre tu vida, ¿no?, como concertista, como músico... ...y fíjate que naces en Cádiz, sin embargo, tu acento no delata que precisamente seas gaditano... ...se puede decir que eres un hombre del mundo, que has estado por muchos sitios. Yo es que nací, salí corriendo y todavía no he parado, esa es la realidad. Ahora está en el puerto, eso sí. Ahora sí, pero no siempre, cuidado, porque yo tengo un pie aquí y otro en Francia... ...mi mujer es francesa, Catherine Lacoste, y entonces estoy aquí y allá, y en fin, y siempre eso. Mi residencia oficial está en Madrid, pero yo estoy aquí, tenemos casa en el puerto... ...es un sitio extraordinario, como toda la provincia de Cádiz, y entonces pues aquí estoy. Y entonces lo he creado en el puerto, que es un pueblo precioso y magnífico, con gente extraordinaria... ...lo mismo que toda la... en fin, lo mismo que... ¿Toda la bahía? Sí, porque es eso, ya está ahí. Y yo por eso nací aquí, porque sabía yo que la gente de aquí era estupenda... ...y vine a nacer aquí, ya está. Qué bien, bueno, pues nada, encantado, ¿eh? En tener un coterráneo, al menos de nacimiento, como Ángel Piñero. Yo nunca, perdón, yo he viajado mucho, he estado mucho por ahí, me he criado por ahí... ...pero jamás de los jamases he renegado del hecho del nacimiento. Mi nacimiento es gaditano y me siento muy de aquí. Aunque el acento, bueno, el acento no lo tengo, pero ¿qué más da? O sea, yo hablo y me entiende, pues ya está. ¿La guitarra habla con acento? A la guitarra hay que darle el acento, y eso depende de cada guitarrista. Porque la guitarra es un ser muy vivo, y bueno, ya lo decía un gran guitarrista, Gaspar Sard, que lo decía del siglo XVII, ya que lo has nombrado... ...pues decía que la guitarra, cuanto más se le toca, mejor suena. Son palabras muy lógicas. O sea, la guitarra hay que emplearse con ella muy a fondo, cuidarla mucho, mimarla, quererla... ...y entonces ella al final lo agradece y da una música extraordinaria. Pero cuidado, la guitarra no se entrega así, no es un instrumento superficial que pueda, sí. Bueno, el concurso, este concurso que cumple ya cinco ediciones, este fin de semana, digamos que alcanza a jóvenes talentos de prácticamente todo el mundo. Quizá a lo mejor en esta edición no, pero en otras ocasiones ha venido gente hasta de China. Nosotros, sí, nosotros nos dirigimos a 72 países, que comprende toda Europa sin excepción, todo el continente americano sin excepción, y luego China, Japón, Israel y más países de por allá, y bueno, a 72 países. Nos dirigimos a ellos dándole noticias del concurso y luego las entidades que nos apoyan nos dan sus logos. Estos logos también van inscritos en el cartel y se conoce por el mundo entero. O sea, quiero decir que no solamente estamos enviando la guitarra por ahí, sino también los logos de las entidades que nos apoyan, entre ellos los hoteles del puerto que dan tres noches gratis, cada hotel, depende de cada hotel, pues dan una habitación que comprende tres noches gratis para que los concursantes puedan venir y no tengan problemas de alojamiento. Hay hoteles que dan tres habitaciones, otros dan dos según la posibilidad de cada uno y otros dan una. Y teniendo en cuenta que es temporada alta, pues es un grandísimo eso. Estamos en el primer fin de semana de julio, íntegro. Ahí estamos viendo precisamente el cartel Ángel en imagen, haciendo el compañero Juanjo Redondo un paneo, que se llama así en términos televisivos, en el que, bueno, como bien comentabas, hay muchas entidades que han colaborado. Vemos también aquí los nombres de los participantes, España, Ucrania, Rusia, Inglaterra, Polonia, Colombia y Alemania. Sí, sí, Inglaterra y bueno, y otros años han venido China, bueno, y México y bastantes países suramericanos. Este año viene además un cuarteto de cuerdas de Madrid, que tocará una de mis obras, que es para guitarra y cuarteto de cuerdas. Se llama Chagal, que es un cuarteto, vamos, muy importante, muy reconocido. Y bueno, yo desde aquí aprovecho pues para que venga el público que quiera, porque esto es mañana a las ocho. Bueno, mañana, durante la mañana se celebra el concurso. Bueno, estamos a miércoles, es el viernes, ¿no? Sí, sí, bueno, mañana, perdón, el viernes. A partir de las nueve de la mañana empieza el concurso abierto al público. Sí, abierto, abierto, a las nueve y media mejor, ¿eh? Nueve y media, bien. Pero ese es el viernes, el día seis, el día seis. Y entonces el día seis viene el concurso por la mañana, paramos sobre las dos cuando acabemos y luego hay los restaurantes como el Faro, que ofrece una comida gratis a los concursantes, vamos allí, comemos y tal, entonces los concursantes tienen un periodo de pausa hasta las ocho. A las ocho nos reunimos otra vez en el auditorio del monasterio, se reparten los premios, porque nosotros en ese intervalo de tiempo por la tarde estamos deliberando, y a ver quién lo ha hecho mejor, cada cual, somos un tribunal. Y entonces, bueno, ahí ya se reparten los premios y a continuación cada concursante toca una obra y después de esto el premiado pues da un concierto. Y luego, en la finalización del concierto y todo eso, pues la bodega Sosborn ofrece una copa de vino para el público en general y la entrada es gratuita. Y bueno, la verdad es que yo soy un artista, toda mi vida la he dedicado a cultivar la belleza y entonces yo en este punto organizativo, pues también me entrego muy a fondo para que este concurso salga muy redondo, de tal modo que la gente que viene, los concursantes que vienen dicen que es un concurso único, porque primero vienen aquí, hay un hotel de tres, cuatro o cinco estrellas que le está esperando con una habitación gratuita. Bueno, aparte de eso, en casa les damos una merienda cena en la cual todo el mundo confraterniza, pues se conocen unos a otros, cada cual viene de un país diferente. No es solo la parte competitiva, sino también... No, 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 la parte humana, que es muy importante. Y la sinergia profesional de estos artistas que con esos lazos, con esas relaciones, pensaba si ni un futuro no les permite colaborar. Es que la vida está delante de ellos y ellos dentro de unos años podrán decir a fulanito de tal yo le conocí porque yo estuve con él compitiendo en tal concurso, etc. Tenemos un interés, Ángel, en saber qué valora en un concurso internacional como este al que das nombre. ¿Cómo valoras a esos concursantes? Es decir, en la técnica, en la interpretación, en eso que se conoce en el mundo del flamenco como el duende, que de repente aparece o no. Bueno, yo, nosotros, bueno, es lo mismo, yo y nosotros es lo mismo porque el que hace las cosas, mi mujer me ayuda mucho, sí, pero yo les envío las obras por internet, cuando ellos se inscriben, les envío las obras y tienen varios meses para estudiarlas, varios meses. Entonces, cuando vienen aquí, pues yo, tienen que respetar el tempo, que es la velocidad de la hora y la expresión, porque tocar por tocar es hablar por hablar y no decir nada, hay que expresar. Entonces, eso es lo que más valoramos. La expresión que se le da a las obras que yo, que son mis obras, y yo, como soy el compositor de ellas, las conozco bien, de pe a pa, pues entonces, es esto, el ritmo que se les da, cómo lo expresan, el sentimiento que ponen y todo eso. Entonces, es mucho pedir, ya lo sé, porque además, ellos son muy buenos, ellos son ya gente que han terminado, que están trotando por el mundo, están dando conciertos por ahí, son peleones, son estupendos. Pero bueno, el compositor soy yo. A la postre, la veteranía es un grado y yo, pues sé cómo son las cosas. Y eso sí, pues lo valoramos y ahí es donde se dilucida la puntuación de cada cual. ¿Traes dos guitarras? Bueno, estas son mis dos novias, porque yo estoy casado, sí, pero con ellas son novias. Y esto, tengo dos, porque tiene una explicación. Hay dos escuelas para tocar la guitarra clásica. La guitarra clásica es un instrumento netamente español. Yo hago mucho hincapié en esto, porque es nuestro instrumento nacional. Aparece en el Califato de Córdoba, en el año 900, pues ya una guitarra, claro, no es esta guitarra, es mucho más rudimentaria. Pero andando el tiempo, pues la guitarra ha ido evolucionando, los árabes se fueron, se quedó esto, pues esto, pues en España. Entonces, hay dos escuelas para tocarla, la yema y la uña. Pues entonces, estas dos escuelas es como comparar el mar con la tierra. Son dos cosas distintas, pero que forman parte del mismo planeta. La guitarra tiene estas dos dualidades, o esta dualidad. Bueno, el caso es que en mis tiempos de estudiante, pues perseguíamos muchísimo la pureza del sonido. Hoy, lamentablemente, ya no se persigue tanto, pero en mi época sí. Y entonces, pues si se tocaba con la yema o la uña, yo estudié con la uña, como todo el mundo. Mi profesor, Juan Parra del Moral, íntimo amigo de Segovia, pues tocaba con la uña. Pero estaba la escuela de la yema, Emilio Pujol, un guitarrista universal, Fernando Sor, Francisco Tárrega, con la yema. Bueno, pues yo un día, pues ante esa cosa, pues le cambié las cuerdas a la guitarra y empecé a tocar, a ver cómo podía. Y vi que sonaba otra cosa distinta. Y yo pensé, ahora que estás vivo, ahora es cuando has de hacer las cosas. Y entonces, pues le cambié las cuerdas a una guitarra, empecé a trastear y acabé, pues eso, tocando muy bien con la mano izquierda. Y entonces yo, todos mis conciertos los he ido dando, la música del Renacimiento con la yema, una música preciosa y además aterciopelada y una sonoridad profunda. Y luego, del barroco hasta hoy, pues con la uña, tocando con la mano izquierda. Cada uno con una mano. Y así yo he ido viajando por el mundo con dos guitarras. Llegaba, tocaba así y ya terminaba, lo dejaba, cogía la otra guitarra. O sea, como si fuese ambidestro, como eso... No, yo no soy ambidestro, yo es que me aprovecho a mí mismo. Me quedo en el centro y saco lo que puedo de aquí y saco lo que puedo de allá. O sea, no es que sea yo... Yo no sabía que esto se podía hacer, no había referencia, no había nada. Pero como dicen que la fe mueve montañas, pues yo me metí y conseguí. Y bueno, oye, yo he estado dando conciertos en varios centenares por España, Estados Unidos, Europa, etc. Con mis dos guitarras. Y esta es una guitarra, además, que está inventada por mí. Porque normalmente yo me tengo que cortar estas uñas. Porque si no me tropiezan con la madera y no puedo tocar. Pero yo, estos canales, pues una vez se me ocurrió hacer esto, mandé a hacer una guitarra de este modo. Se puede poner, si se puede enfocar. Sí, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Mira, ahí lo vemos, Ángel. Si se puede enfocar, entonces por esos canales se introduce la uña y la carne del dedo, el dedo, la yema, pues se posa sobre la madera y así es como yo toco mis guitarras. Y te permite usar las dos manos y las dos técnicas. Yo y cualquier señora que quiera tocar la guitarra y no se quiera cortar las uñas, porque las hay. Entonces ella, pues mira, gracias a este sistema puede tocar la guitarra con las uñas largas. Qué bien. Bueno, que estamos aprendiendo mucho también de este instrumento eminentemente español. Nacido, como bien has contado, Ángel, en Al-Ándalus, en Córdoba. No, 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 no nació aquí, aparece aquí, pero esto viene de la Arabia Saudita, la antigua Persia. Fíjate. Es un instrumento derivado de la antigua cítara, pero los árabes vinieron por aquí y se la trajeron. Hay otra teoría, que si era greco-latino, que viene por el norte de Europa, pero bueno, aquí desde luego los árabes trajeron música y claro, y trajeron cosas. O sea, no solamente traían espadas, también traían su cultura, ¿no? Y tanto, y hemos asimilado lo bueno, al menos así hemos intentado, ¿no? Aprender de todas las civilizaciones que han pasado por aquí. No, y aquí hemos, aquí han dejado mucho pozo unos y otros, ¿verdad? Al principio eran tiempos difíciles cuando venían porque venían dando empujones para que se apartaran los demás, pero luego se dejaban los suyos, claro, sí, sí. Bueno, pues Ángel, ha sido un placer, ¿eh? Desde que eres de esta casa, desde donde acabas de televisión, te agradecemos que hayas sacado un ratito para venir a hablarnos sobre tus dos novias, que son estas dos guitarras. ¿Qué edad tienen, por cierto? ¿Qué edad tienen tus dos novias? Ah, esta. Bueno, esta es, bueno, pues ahí está marcado, año 69. Casi 50. Casi 50. En 1969, ¿no? Casi 50 años. O 68, una y la otra, a ver. Aquí pone 68, sí. Eso es, 50 años. Pues eso, y esta, pues 69. Y esta es la única guitarra que ha construido, es una fleta, una fleta, es una guitarra, bueno, de lo mejor, de lo mejor. Andrés Segovia tenía una, el Yepes también, yo también. Pero esta es una guitarra súper valorada, que no es cosa de ir a comprar, no, no. Es que hay que esperar 20 años a que le toque a una. Es cierto, es cierto. Va uno con el dinero y, bueno, tenga, deme una guitarra. No, no, usted se pone la cola y hasta dentro de 20 años no venga por aquí. Es cierto. Y entonces yo, en su día, esta guitarra, tardé tres años y medio en tenerla. Quise una segunda por si a esta le pasaba algo y tardé, no, 20, porque 20 es lo que me dijeron, pero fueron 26. Y ahora ya la tengo por si me pasara algo, algo así, a esta guitarra, ¿no? Pero Ignacio Fleta, que fue un gran luthier de lo mejor, pues es la única que él hizo para ser tocada con la mano izquierda. Y está ahí escrito, adentro. O sea, es la única que él ha escrito, porque él no la quería escribir, él no la quería decir, tú estás loco, ¿por qué haces esto? Si ya tocas muy bien, has ganado premios, estás dando concierto. Y yo decía, no, 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 usted me tiene que hacer esta otra porque yo ya la sé tocar. Y además, en el barroco, el luthier hacía lo que decía el este. El compositor. No, el intérprete, ¿no? O el concertista, ¿no? El concertista, ¿no? Sí, sí. Y hacía eso, y no hoy, que los pianos ya están hechos y ahora uno tiene que pasar por el tubo y tocar como el piano y si uno tiene una ocurrencia no la puede desarrollar. Y me decía, mira, con amigos como tú no necesito enemigos, porque yo le estaba pidiendo que 73 trabajos, 73, 73 trabajos que conlleva construir una guitarra, que los hiciera todos al revés. Bueno, la verdad es que tenía sus razones. Eso es. Ángel Piñero, muchísimas gracias, lo ha dicho. Concurso Internacional de Guitarra Clásica Española que se celebra estos días 6 y 7 de julio en el Auditorio del Hotel Monasterio. Perdón, es el 6. Porque el 7 yo doy un masterclass por aquello que dije antes de que la veteranía es un grado. Siempre tengo cosas que decirle a ellos, a los jóvenes, ¿verdad? Concurso el día 6, día 7 masterclass. Y el masterclass es el día 7, pero ya no en el hotel, en el monasterio, ya lo hago en mi casa, los reúno allí a todos y les doy un masterclass en profundidad. Estupendo. Muy bien, pues una cita con la música y con los futuros talentos de la guitarra española. Bueno, y yo también, muchísimas gracias, porque esto es un trabajo que estamos haciendo todo el año y muy a fondo y se agradece mucho la colaboración de los medios, que es muy importante, porque es una labor de equipo, porque se trata de la guitarra española, que la guitarra española es nuestra, es de todos, no es que sea de uno, es de todos. Por lo tanto, es nuestro patrimonio que hay que defender y desarrollar. Y siempre lo digo, si tocas una guitarra, nunca te encontrarás solo. Es un lema mío. Qué maravilla. Bueno, pues ya saben, nosotros intentamos que no se sientan solos, tampoco en casa, con Onda Cádiz Televisión o El Mirador Social. Gracias, Ángel Piñero. Pequeña pausa, regresamos, que tenemos cita con la Asociación de Vecinos de La Viña, así que rápidamente, Anabel Flores está aquí con su presidenta. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!